Yo sé que no debiera hacer eso, no debiera hacerlo, pero yo soy una persona que tengo mi temperamento. Entonces, a mí no me suele ocurrir, afortunadamente, pero al llegar, he visto a un señor, que no sé si es el dueño, que iré mañana a hablar con él, de una cafetería, que en cuanto se ha salido del coche, ha gritado, hijoputa. Entonces, me he ido a poner, para decirle que eso es intolerable, que el presidente se está encargando de hacer una región acogedora, de respeto, y nadie puede insultar a nadie así. Gracias. 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 Gracias.